Hola, ¿qué tal? Ahora es mejor ahora He dicho hola, o sea, he dicho hola, no, hola, ¿qué tal? Yo soy el easter egg de Origins ¿Quién no es el botel? Habrá que buscar los fusibles Se puede indicar el botel, pero si este es el de Origins Que por ejemplo ese easter egg no lo veréis hasta hace un tiempo hasta que lo suba Bien ¿Cómo que este es el de Quino del Toten? ¿Qué dices tú, Sharao? Mira, te explico ¿Te puedo explicar? ¿Qué es tu canal? Pues hay una cinta, o sea, hay tres cintas Hay una en... bueno, hay cuatro Una en Samantha sin destruir Una en con Samantha sin destruir Otra en Fire Y otra en Dentista Pues bueno Y... Nosotros vamos a buscar La que está de norte de Samantha sin destruir Vale Y nivel... ¿Qué dices? Hay una Cinemática una mierda de esas, ¿no? ¿Qué? Hay una Cinemática una mierda de esas, ¿no? Como que sabes, tú pones la... Sí, la cinta Sí, en la pantalla se ve un GIF Bien Vale, como para la Twitter empezamos a abrir Matanquero Podrías abrirlo porque... Es cuando me haces Puedes tener listas además Uy, Sí, podría, pero... No sé Si no lo hacen muy mal, eh, este curso del clon por hacerle lo que sea la de abajo me pongo, a ver, pórtele ya yo lo haría así si quiere salir en la zona pues ahora yo voy no sé si lo da espero que si Sí, me va, sí Pues voy a ir activando el teletaporte y me voy ya, aunque sea una vez Si me acuerdo, no está la figurita de Saman ¿Cómo no? Está pensado que está la figurita de Saman Ah, no sé cómo se hace eso, no he hecho ni uno Solo sé que ya se han descubierto todos El que faltaba era el de Saman ya se ha descubierto Oh my God, tío Eso no puede estar Bueno, bueno Desde el teletaporte tenemos un montón de bandas que nos argan, se va a conectar Así que Espera a hacer el easter, pequeño Y luego ya empezamos con el easter agua porque ya lo tengo grabado ¡No, no! ¡Aguerrín, Lessón, Lessón, Lesson! ¿Tiene que iria? Bueno, tengo que ir haciendo el logro Tengo que ir haciendo el logro ¿Has encontrado hacer algún easteres? Sí, tengo ya lo que te dije La primera parte de... El de Moon El único que te queda No creo que hay de loco Sí, ese es el hecho No lo has pensado, eh No lo has pensado, eh ¿Holic es adicto? Sí, es como un juego de palabras entre... Alcohólico Es como... Perca alcohólico Los alcohólicos son adictos al alcohol A ver, a los alcohólicos Está lloviendo demasiado No sé si se oye El 12 árboles es... Es un pecajón No, tío ¡Corre, babosa! ¡Corre! 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 No me voy No me voy Mira, oye ¿Están cayendo mayoritos de 115? Es un chumbia Ah, pensaba que era Meregrito de 150 Puede ser No te hace que mucho me vayas a convertirte en zombie No, tranquilo Voy a perder la cabeza como Yuri Toma, o Beethoven No se ha presidioso Solo se que de repente es Sergio Marte ¡Sáquenme de aquí! ¡Soy criptofóbico! ¡Por favor! No tío, en Five, no en Five Por cierto, la cinta sale aquí Y no me acuerdo de dónde se conseguió La cinta de... Del otro papá O sea, de... Cuarto de Samantha Destruido Y por favor ¡Suscríbete! ¡Señor Dema! ¡Señor Dema muerto! ¡Suscríbete! 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 Ya estoy aquí isolado ¿Qué te ha pasado Sergio? Que empieza a llover, que te cagas, tío, y he tenido que ir a cerrar ventanas y bajar persianas y todo el rollo Las dos cosas ¿Y? 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 Estas luces me están marreando No, está el estado gaseoso, ¿no? Es mejor que una os y un martillo ¿Dónde está gaseoso? Que no hace tanto ganar como... bueno, sí Como para desear a por el agua ¡Alejaos demonios! ¡Que desmite! ¡Hola, zombis! ¡Voy a por vosotros! ¡Más balas, más bebidas! ¡Esto no está tan mal! ¡Esto me ayudará a proteger mi vodka! ¡Ja, ja, ja! ¡Haremos el 59 en calor! ¿Vale? ¡Con esto acabaré con ellos en un santiamel! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Rindemos por un arma estupenda! ¡Dobre puntuación! ¡Dobre puntuación! ¿Tienen sus retamasos? ¡Morré, hijo de satanás! ¡Oh, fijaos en cómo brilla! ¡Horra de morrer, zombis! ¡Hola, monada! ¡Voy a cuidarte muy bien! ¡Horra de morrer, zombis! ¡Horra de morrer! ¡Voy a cuidarte muy bien! Bueno, bueno, pues solo toca seguir hasta que llegue el momento en el que me salga el tiro. ¿Tú sabes dónde te salía la cinta? ¿En el cuarto de Samantha destruido? ¿En qué partes? No sé si era encima de una ventana o encima de la cama. O sea, lo que es el pollete de la ventana, ni idea. No, tío. ¿El cuarto de Python otra vez no? Toda la vez en el cuarto de Python. ¡Nicolai viene a por ti! ¡No, no, 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 no... Uy, se me han olvidado de entrar a la sárea. No se me paga. Tres besos altos. ¿Dos mío pasas? Voy a hacer así que pasa este trabajo. Voy a escribir bombas y voy a escribir nadie. ¿Por qué no las figuras, tío? ¿Qué pasa? Es la hora feliz. Si quieres después del tráter me lo hago contigo, el Dornevericious. ¿Cuál es? Las 11, ¿tú crees? No, no, no. ¿Tú crees? No tengo una situación de un huevo, tío. No, no, no es cierto. Pues entonces, como quieras, se quede muy pronto, tío. No se va bien, me tardas. Yo me suelo intentar ir a dormir a las dos o una cosa así, ¿sabes? No, no, no se ve nada, todos en los cortes. No hacen nada. Como quieras, me da igual. Pero lo que pasa es que no te metes, que haz cuentas. No me sale el lugar, me sale solo fallo. No te vayas, me lo siento. No te dejás. No te llames. Te llames. No te llames. No te llames. No te llames. No te llames. ¡Deprisa! 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 ¡Tranquilos chicos! ¡Nicolai va a ayudarlos! ¡Pero que yo quería por mi cumpleaños! ¡Perfecto! lo que yo quería por mi cumpleaños ¿Hitler? ¿Por qué pesó tanto? Betoven era un notas ¿Qué es un notas? Betoven ¿Por qué? Ah, ya lo pillo ¿Por qué es un notas? Me lo pillo, me lo pillo también Bueno, pues puedes pasar por mi canal En... Subo FIFA, Clash Royale, Minecraft y abro cajas ¿De qué? Abro cajas ¿Qué tipo? Y de zapatos Se ve que eso en YouTube vende mucho Y las abro con la chica gamer ¿Qué te parece? Muy familiar y fría delito Sí, sí, eh Bueno Pues, hombre, seguramente vendí y digo Comiendo a la gente Se sube y... Y a ganar dinero fácil Vale, ya lo he colocado a la chica A ver qué No lo tengo en barrio Los avances son escasos Me han asegurado que con el tiempo La programación surtirá efecto ¿Qué pasa? Ahora habla Cuando su hacía Y a ver que... Digo yo que esto será Algún mundo Aventa ya Que si o que no Que no, ¿no? Que no, que no Que no, que hijo de puta ¿Cómo se cargan los matos? Me devuelve a meter el tapabazo Un trago por la bomba atómica Ah, sí, mira Y esta me... Así es con la misma pantalla Pero mejor puesto Eh ¿Y los zombies que vienen a por ti? No me lo has puesto Eso no me lo has puesto Este es de otro sitio Me has hecho el lío Las cintas no son así Me has hecho el lío Pues nada Pues esto, chavales Que este es todo el estilo No tiene más Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Amos, chavales Chau Chau